Bueno, la casa de Michael de Independiente, juega, creo que si no estoy equivocado, de chatita o churrinche que juega en la institución, es un jugador 100% del club, estuvo a préstamo en Artigas hasta el 31 de diciembre, ahora volvió a ser de Independiente. Y bueno, por lo pronto, él va a estar citado a entrenar con nosotros y a participar del proyecto de Independiente en este 2018. Después si hay ofertas de alguna institución, se evaluarán en la comisión en conjunto y se verá conjuntamente con él también, que es lo mejor para Independiente y que es lo mejor para él. Hernán, hoy se presentaron por ahí tres formas de disputa, no sé, quizás la vas a tener que estudiar en directiva, ¿no? Pero yo sé que en lo personal, a vos te seducía una era enfrentarte a todos los equipos de la liga y no a un grupo de 7, 8, ¿no? Por ahí puede también venir, después que estudie con la directiva, elegir esa forma de disputa. Mirá, esto te lo voy a decir como opinión más que nada personal, lo hemos estado conversando con algunos compañeros de la comisión, pero no con todos. Nosotros en un caso particular, que por ejemplo desde el año, yo no recuerdo si de 2014 o 2015, que con River de Panta prácticamente no nos cruzamos y es por la forma de disputa que se está haciendo ahora. Entonces a nosotros nos gustaría por lo menos tener una rueda de todos contra todos, para jugar contra todos los clubes, porque somos 16 equipos en la liga y digo, si bien siempre se busca el beneficio para todo, estaría bueno cruzarte con todos los equipos. Y a su vez también hemos tenido los dos últimos años que nos ha tocado conformar la liga del Este, ¿verdad? La llamada liga del Este, que a mi juicio y sin desmerecer a nadie, tiene equipos muy fuertes, como por ejemplo el caso de San Rafael, de Juventud, después está Oriental, Ciudad del Plata, Cruz Real mismo. Como digo, para mí es una serie muy competitiva, que a nosotros nos ha hecho crecer. Si bien los resultados no fueron los mejores en cuanto a lo deportivo, los resultados en cuanto a lo que se ha crecido en ese sentido, han sido muy buenos para nosotros. Porque el fútbol, por más que todos jugamos para ganar, digo, no siempre hay que evaluarlo desde el punto de vista de los resultados, para mi forma de ver las cosas. Pero estaría bueno también cambiar y jugar contra todos los cuadros, eso. Ya te digo, lo vamos a evaluar entre todos los compañeros y veremos qué es lo mejor para el club. Te saco un poco lo deportivo y te pregunto, quizás que me recuerdo algo, si hay algún tipo de obra, algún tipo de evento social en estos días para Independiente, que ya puedas informarnos. Y mirá, por ahora no tenemos pensado, no tenemos nada concreto, si lo que sale seguro es la rifa que sale todos los años, que ya en una dos semanita va a estar en la calle, que es con lo... Ya invito a la gente que colabora todos los años y al que no ha podido que se sume, porque es con lo que se financia, te diría, un 70, un 80% de lo que es el año independiente se financia con esa rifa, que lo que da es la posibilidad de premios de dinero en efectivo, que no es nada despreciable para los momentos que vivimos, no es una cuota cara para lo que vemos que son los números que andan en la vuelta. Estamos hablando que está lo mismo que salía el año pasado, un costo de 1.600 pesos el número o 4 cuotas de 400 pesos, y como te digo, es con lo que se financia a gran parte, así que invitamos a la gente a que colabore. Y bueno, aparte de la rifa, ya nos va a tocar, estamos en la Copa de Verano, porque clasificamos por ser subcampeones del Campeonato de Preparación el año pasado, en Divisional Reserva. La vamos a jugar el 4 de marzo en la cancha nuestra de Locatario, nos toca contra Juincas, así que un lindo clásico para arrancar y que la gente acompañe. Y bueno, después las demás actividades se van a ir viendo, es todo muy nuevo, muy fresquito esto, pero se van a ir viendo en el correr de los días. Bueno, bueno, agradecerte, desearte mucha suerte y decirte que las puertas de CLB siempre están abiertas para ustedes, para el caso de que quieran informar, lo que sea, de Independiente. Bueno, muchísimas gracias Marco, como siempre, estamos a la orden, para lo que necesiten, como siempre también, agradecer la difusión que le dan a la Liga y a nuestro club también en particular. Y bueno, cuando ustedes lo dispongan, será hasta la próxima y saludar a toda la gente que es simpatizante del club independiente, que este año 2018 se acerque, invitamos a todos los que se quieran acercar, que es un club abierto para todos los del pueblo y para toda la gente que en definitiva es simpatizante del club.